Música Estamos en DOA 5 Ya los últimos capítulos Esta historia, la tercera Con Katsumi, tenéis la primera Capítulo 2 y capítulo 16 La segunda y bueno Esta creo que es la verdadera Katsumi La historia en la que vamos a Conocer a Katsumi Con el corazón, con el alma Vamos a por ello A conocer a la verdadera Katsumi, la aldea oculta Ahí está Que luna más bonita Que Katsumi más bonita Que pan... no Egema, acaba de venir Un mensajero Gracias por todo, Murasama Jaja, no hay de qué querida Vamos, vamos No pasa nada, tranquila Levanta Esos ojos rojos Oye, los veo rojos Se me pica Wow Ayane Ayane fue un cubo en la cabeza Ahora se transforma Y en un cubo se le va Los bugs aquí son tremendos Madre mía Y en un cubo en la cabeza ¡Casi me pillan! Ahí está Katsumi Katsumi llegando Entra a tu padre Hay que seguir corriendo Kasumi ¿Dónde hemos llegado? Por cierto, me gusta ese traje negro Sexy, sexy, sí Alto ahí Madre mía Dos de los pibones más pibones peleando No puedo dejarte pasar, ¿eh? Yo que me alegro De poder luchar contra ti Entonces tendré que hacerlo por la puerta Christy contra Kasumi Vamos allá Lo siento, Christy Esto es la prioridad máxima Para que vea Mejorado muchísimo Así se hace, ¿ves? Se acabó Con el poder de... Una jamija Te hice una jamija Corre Kasumi, que esto lo cierran Ahí está Yate ¿Qué le ha pasado Yate? Ah, la estrella del espectáculo Por fin ha llegado, ¿eh? Bueno, pues luchemos, pues Hombre, se ve que Kasumi Ha sobrevivido Mi hermano Suéltalo Vamos a luchar ya Vamos allá Relájate, Eddie Vamos allá, Eddie Buah, rico Has cagado Y se acabó Se acabó, te dije Se acabó Ponte ya ¿Te has cansado, Rick? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Bueno, también me da igual ¿Ves? Ahí, Eddie ¿Lisa? El proyecto Epsilon Lo están reactivando ¿Quién está detrás de esto? Eres tú Pero... ¿Pero qué has hecho? No es lo que piensas Es una reliquia del proyecto Epsilon De hecho Creo que puedo sacarlo de ahí Creo, ¿eh? O sea, crees Crees que puedes sacarlo de ahí, ¿no? No lo dices ¿Lo crees? Madre mía Ahí está Yane ¡Maestro Ayate! Escúchame Han dormido Ayate Hasta dejarlo en un nivel celular básico Pero está bien Todo va bien He introducido el código de anulación Puede que tarde un rato Pero pronto descansará Despertará ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Todo se levanta Todo el torneo se está levantando ¿Pero qué? ¿Ah, alfas? ¿Por qué hay tantos? 152 era simplemente un alfa Es la fase 4 La que está tramando Donovan Por favor, detenedlo Madre mía ¿Van a crear un alfa? ¡Es Kasumi! ¿Soy yo? Estoy flipando Es... Es una Kasumi Imperfecta ¡Wow! Tanta arrogancia No puedo permitirla Vamos, Kayabusa Vale, hay que ganarla Esta Kasumi está El máximo Pero por ahora voy bien ¡Oh, sí! Esta Kasumi es estupenda Hay que atacarla con puño Son mucho más rápido ¡Perfecto! ¡Los carguemos a Kasumi! ¡Quita! Madre mía Hayabusa Lo has conseguido Hayate ha despertado Debería estar por aquí Ahí está Hayate Bien, has vuelto con nosotros No creo Solo habrá venido a ayudarnos ¡Casi se da en la mano! No vayas ¡Cuidado! Ayane te prohíbe ir, Kasumi Solo quiere ir ella Con su maestro ¡Wow! Un impacto Hayate contra Kasumi Kasumi oscura ¡Wow! Esta lucha ya es Lo que me llega a hacer ahí Si lo consigue ¡Sí, señor! Eso es un movimiento guapo No hay que dejar que me ataque No hay que dejar que me ataque Me ataco Buena Perfecto ¡No! Es muy poderosa ¡Perfecto! Lo conseguí Madre mía La hemos derrotado Bien hecho yate Se está poniendo toda oscura ¡No! 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 De titanes Esto se está cayendo Todos los droides se están destruyendo Lisa flipando Lisa dice No sé qué hago ¡Wow! Lisa acaba de ser chafada La acaba de niñar Lisa Pero el dron sigue vivo aún Esto acaba aquí Con mis propias manos La batalla definitiva Kasumi contra Kasumi No hay que dejar que Kasumi ataque ¡Wow! Demasiado tarde Cuando empieza la tía No puede parar Encima se transforma A yate Madre mía Reparte Coces Pero duras Perfecto Perfecto ¡Wow! ¡Vamos a la lucha! Hay que cargárselo Antes de que nos contraataque Madre mía No iba a ser fácil ¡Sí! Nos carguemos a esta Kasumi Odiosa Conseguimos Se está destruyendo ¡Adiós Kasumi! ¡Falsa! Es como una celul Lo siento Pero solo podría quedar una Y esa es la original Al final Al final está bien Kasumi Es tuyo Ayane Ayane Gracias Ayane Gracias Y... Ayate 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 Ahí está Elena ¿Qué? Eso es lo que querías hacer Elena Tú y Donovan Víctor Donovan Elena Víctor Donovan El mismo Víctor Que todos conocemos Seguiré Seguiré luchando Y te venceré Prometo que te venceré Víctor Y te derrotaré Y te encontraré Se está alejando El barco Y aquí Se acabó D.O.A. 5 Last Round Con el último capítulo Espero que lo hayáis disfrutado Como lo he disfrutado yo Y espero Que nos veamos En nuevas series Nuevos capítulos Espero que veáis Red 100005 Que os suscribáis Al canal Que le deis a me gusta Si os gustó Este vídeo Y muchísimas gracias A los que hayáis Seguido Esta serie Adiós Hasta el próximo vídeo